Tengo un 16 al bajo que se sienta hardcore Tengo todas estas babies en un cuarto y ya las estás así de a cuarto ¿Cómo es que te llaman? Ni me acuerdo Bueno, ahorita me lo dices, primero te parto Ay, yo tengo un vicio, enjálate ese pelo largo Nos pusimos modo Simpson porque me siento bien barto Estamos en otra Simpson, otra vuelta, otro encargo El que te diga algo me lo cargo, bitch Tú, la de la faldita apreta, hoy te voy a apretar Pa' que sientas el try y el boom Hoy yo se lo voy en gaveta con cara enferma Ella me dijo que es experta en chupar bombón Siente el boom que tengo el tum-tum Si me suelta el culo la llevo a Cancún Siente el boom, tiene todo grande en el culo Yo le hizo zoom, yo tengo una gata pero no quiero un gatito Ella quiere un perro que la garita maldito Dios mío bendito, yo la he visto bien perra si la despisto Y culiamos con la amiga que quería un plato mixto Tocan escuchando mis temilos de John Mico Que a la amiga se lo metan a de pico Son las nuevas M y sueño no tiene gracias al perico Bebas y te mueres y yo después te resucito La tengo en invierno aquí en la eterna primavera Que a la primavera está puesta pa' la riquera Aquí hay muchas perras y yo que abrí una perrera Y apartando con el taco y no el pastor ni la rachera Moviéndolo como si mañana se muriera Juliándome como si en verte ya me quisiera Le prendo el culo como una mechera A tu no yo le duele la cabeza porque tremenda cachera Uh, la de la faldita apreta' hoy te voy a apreta' pa' que sientas el try y el boom Hoy yo se lo voy a engavetar con cara enferma Ella me dijo que es experta en chupar bom bom boom Siente el boom que tengo el tum tum Si me suelta el culo la llevo a Cancún Siente el boom Tiene todo grande en el culo yo le hizo zoom Bate esos quilates pon a relucir culote Que se note lo que hicieron los pilates Se vuelan a hierba que los roten compártelo Que pa' eso Dios te dio los dotes Y la tuje vos que si conoce a ya per porque ya perdió Y ella está bien perra que la parta en dos Yo la parto en dos La vareta patea taekwondo Que la parta en dos yo la parto en dos Pa' que sienta el pack Pack, 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 pack Yo le cumplí el sueño que quiere un costeño Y le prendí ese culo como un leño Bitch, tú La de la faldita apretado Te voy a apretar pa' que sientas el try y el boom Hoy yo se lo voy a engavetar con cara enferma Ella me dijo que es experta en chupar bombom Que pa' que ton salio Que a tujeye ¡Suscríbete al canal! Voz Bus 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 Bus